DJ Blade ¡Charles, la firma! ¡Seguimos avanzando! ¡Charles, la firma! Me rodeo de amistades peligrosas No te niego que estoy pintado de mano Pero tengo un corazón muy grande Y es amarte como nunca te han amado No sigo reglas Pues si soy caucano Mis primos la trafican Ya te dejé bien claro Pero así están las cosas Me muevo en vueltas peligrosas Quiero que se me den las cosas que planeo Yo con mis vueltas y tú contando el dinero Ay, para darte lo que quiero ¡Charles, la firma! Hay veces que el pato nada Hay veces que ni agua bebe Y no se quite mi compa Que los tiempos van y vienen Hay veces que tienes mucho Hay veces que nada tienes Bonito es tenerlo Todo, viejas, dinero y amigos Pero si no tienes nada ¿Cómo vas a conseguirlo? Tanto tienes, tanto vales Y sea un dicho conocido El mundo da muchas vueltas Y hay que saber esperar Los golpes que da la vida Hay que saber aguantar Y aunque el barco se la dé Tú no te vayas a ahogar Armando y Sebas Puro caucano Oye primo, el H Cuente, cuente, cuente ¡Charles, la firma! Hoy te miro arreglada Aunque ya no queda nada Mi nuevo amor cada día Se parece más a ti La miro a los ojos Se reflejan en ti Hoy beso su boca Y hoy beso su boca Y más me acuerdo de ti Desnuda en mi cama Ella que me ama Encima su amor Se parece más a ti La miro a los ojos Se reflejan en ti Yo hoy beso su boca Y hoy beso su boca Y más me acuerdo de ti Desnuda en mi cama Ella que me ama Encima su amor Se parece más a ti DJ Blade